¡Suscríbete! 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 Las calles se han ido otra vez, cuando no pueden respirar Están ardiendo otra vez, cuando van a tirar las puertas de tu bar Último asalto, con el resultado Unos en alto, agachalos todos Agachalos todos, por favor Besa las tierras, oscriendo salta, todos al suelo Las canciones se vuelven mal, vuelven para Besa las tierras, oscriendo salta, otra noche valiente Último asalto, que su padre ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!